¿Qué es la empresa Hortícola de Pedralbes? Esta es otra de las propuestas de Casa Decor. En este caso es la empresa Hortícola de Pedralbes, que lo que propone es para hacer muros para cualquier tipo de espacios exteriores, utilizar una especie de jaula y rellenarla desde piedras, por ejemplo, que es el caso de esta propuesta, o por ejemplo lo que podrían ser desechos de obras de construcción. Todo lo que se tira cuando se hace una obra o cuando se rehabilita un edificio, que se tira mucha runa, pues todo eso se puede meter dentro de esas jaulas. Entonces, metiéndolas dentro de estas jaulas, lo que se consigue es un efecto estético más uniforme y al mismo tiempo estamos reutilizando objetos para convertirlos en... O sea, darles un nuevo uso y puede ser totalmente estético.